En el marco del Día Mundial contra el Tabaquismo, hoy tenemos un tema que tiene que ver con adicciones. ¿Por qué la gente se droga? Quédate aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. ¿Qué tal estás tú? Bueno, yo encantada porque ya estamos juntos aquí para hablar de tú a tú. Yo soy Patti López Ramos y te doy la más cordial bienvenida a donde quiera que tú te encuentres. Cuéntame, ¿dónde estás? Tal vez estás en el tráfico de esta ciudad. Hay zonas que está empezando a llover. Cuídate mucho y nos estás escuchando por el 1040 de AM. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara estamos en vivo. Posiblemente estás del otro lado del mundo donde no hay tráfico, donde está a gusto. Estás en tu casa y nos escuchas por las diferentes plataformas tecnológicas como son www.radiomujer.com.mx. Por YouTube, Radio Mujer. También me sigues posiblemente en mis redes. Patti López Ramos en mi fanpage. Tú sabes qué transmitimos en vivo. Así es que por ahí también puedes hacer comentarios o mandarnos WhatsApp 3310-190712. Hoy es el Día Mundial contra el Tabaquismo. Y sabes qué, pues nos deja de ser una adicción muy, muy grave, muy fuerte. Y vamos a tomar también la parte, aprovechando este día, para hablar de las drogas. ¿Por qué la gente, los jóvenes, los adultos se drogan? Y para ello yo tengo aquí un especialista que está conmigo compartiendo el micrófono. Él es Federico Topete de los Centros de Integración Juvenil. Y vamos a tocar el tema, así es que aprovechalo, pregúntale todo lo que quieras. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues vaya pregunta, ¿eh? ¿Por qué los jóvenes, adultos, porque ya no nada más es de jóvenes, ¿verdad? No, no, no. ¿Por qué se drogan? También desde niños, ¿no? Hemos tenido una baja considerable en la edad de inicio del consumo de drogas en los últimos años. Se ha reducido tanto que el consumo de drogas ha bajado hasta edades inhóxpitas, ¿no? Hablamos de, en el alcohol en Jalisco se han hecho investigaciones que hablan de los 8, entre los 8 y los 10 años, el comienzo del consumo de alcohol. En el tabaco, entre los 10 y los 12, 14 años, que son las edades adolescentes y preadolescentes que van marcando el hecho de comenzar. 12, 14 años. 12, 14 años, sí. O sea, ya le están entrando al alcohol, al tabaco y a las drogas. Así es, y ahorita tenemos un problema muy fuerte con el consumo de cristal, por ejemplo, en adolescentes de secundaria, secundaria preparatoria. A ver, quiero que me digas cómo es el cristal, sobre todo para que, porque hay personas que me están escuchando que no han de tener ni idea, cómo se consume, qué efectos tiene. El cristal es una droga sintética que se hace en laboratorios químicos, los cuales se busca o se buscaba en algún momento tener ciertos efectos a nivel cerebral. Obviamente estos laboratorios químicos no tienen una estandarización y lo que pasa es que le meten químicos de muchos, una cantidad muy variable, y la persona ya sea que lo inhale o lo fume, lo queman con una cuchara, ¿no? Puede ser con una cuchara, puede ser con un foco, tiene pipas también ya especiales para hacer el quemado, y el efecto es un efecto devastador, es un efecto que lo que hacía o lo que puede llegar a ser la cocaína, el cristal lo hace 10 veces más. O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué la gente se droga, como es el tema del programa? O sea, ¿qué les pasa? El sistema nervioso central se eleva completamente, ¿no? Están alterados. Alterados completamente, de hecho, quienes consumen refieren que pueden llegar a no dormir en una o dos noches por la alteración que tiene el sistema nervioso central. Esto normalmente se da en personas, pues, que requieren estar en muchas ocasiones muy despiertas, muy abiertas, muy claras en su vida cotidiana, y esta droga, pues, es fascinante para ellos en ese ámbito, ¿no? Normalmente hablamos de personas que están muy apresuradas, que la vida de esta manera también los apresuró, ¿no? Tal vez desde la familia algo sucedió, algo estuvo suscitándose. Y quieren seguir ese patrón de estar. Mira, me dicen aquí, la terminación 74, con el cristal no duermes, con el tiempo se te caen los dientes. Y se adelgazan, además, los brazos, dígale, perdón, la cuestión muscular, bajas de peso muy pronto. En estos momentos yo atiendo a un paciente que en cuestión de tres meses bajó alrededor de 25 kilos, de pesar 110 kilos, porque es una persona muy alta, ya te lo imaginarás ahorita, ¿no? Y va para abajo porque el consumo es muy complicado. Hasta la muerte. Así es. Y es sumamente adictivo. Sumamente adictivo, sí, completamente. Yo creo que en el plazo de un mes, dos meses de consumo, empiezas a consumirlo una vez a la semana, después dos, tres, cuatro, y en el plazo de un mes ya lo estás consumiendo diario. O sea, entonces, ahorita decías algo interesante, te pone a prisa, está todo acelerado. Posiblemente las personas que lo consumen es un patrón recurrente. Puede ser un patrón. O sea, si quieren acabar rápido la vida. Claro, claro. En esta vida tan rápida que llevamos hoy en día, sí, que tengo que estar en dos lugares o tres lugares a la vez, al no aprender a tener maneras para poder llegar o llevar a hacer varias cosas al mismo tiempo, pues simplemente utilizan drogas, ¿no? Para estar súper activos todos los días, ¿no? Imagínate. Pero súper activos, entre comillas. Entre comillas, claro, claro. Están en todo y en nada. Exacto, exacto. Entonces, es una de las cuestiones que se viene dando mucho desde la parte psicológica con las personas, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver la cuestión interna y externa del paciente o de la persona. Y ahorita se ha elevado mucho el consumo de cristal. Se ha elevado mucho, tanto que ha bajado el consumo de, o ha desplazado el consumo de la cocaína, por ejemplo. Pero los jóvenes prefieren mucho más. Sí, sí es mucho más barato. Y la cuestión es que también aquí tiene que ver por zonas, ¿no? En todas las zonas venden el mismo producto o, como te decía, se van dando por laboratorios clandestinos y se van cortando, se van haciendo mezclas diferentes. Y hay personas que se están atendiendo ahorita en los centros que dicen, yo no voy a tal lado porque ese sí te truena mucho más rápido, voy a otro lado. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿qué te parece? Y si vamos también abordando, porque tenemos que entender qué busca la persona que se droga, qué efecto tiene y que finalmente los lleva a la muerte. Claro. Pero vamos a ir tocando cada una de ellas. ¿Te parece bien? Me tengo que ir a un corte. Te recuerdo el WhatsApp 3310-19-0712. Vámonos al corte y regreso rapidísimo. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30-00-590, comunícate al 36-29-87-80. O envía un WhatsApp al 33-14-14-85-47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Yo soy Patti López y, bueno, estamos tocando un tema que tú debes estar enterada y enterado. ¿Por qué la gente se droga? ¿Cómo es que empiezan? ¿Qué efectos son los que quieren obtener? ¿Y cómo terminan? Y también, ¿qué soluciones de tratamientos pueden haber? Estoy compartiendo el micrófono con Federico Topete. Él viene de los Centros de Integración Juvenil Guadalajara Sur. Y, fíjate, nos estaba diciendo que a muy temprana edad, de los 12 a los 14 años, los chavos ya están iniciándose en este mundo tan oscuro, tan tóxico, tan enfermizo que son las drogas y el alcohol y el tabaquismo. Y, antes de irnos al corte, estábamos hablando del cristal, que se ha elevado el consumo del cristal y que es terrible porque empiezan como queriendo estar más acelerados para poder hacer muchas cosas a la vez, casi no duermen. Acá nos compartían también nuestras radioescuchas por WhatsApp que se le caen los dientes. Y, todo es para vivir más a prisa o, yo diría al revés, para morir más a prisa. Así es. Bien. Entonces, eso es lo que está ahorita como más. Me decías que, además, ya no saben ni qué les meten. O sea, como es droga sintética, le pueden meter cosas, se quema con un foco. Así es. Sí, y una de las cuestiones que se va dando mucho también con los jóvenes de hoy en día es el pobre control de impulsos que se tiene en cuanto a las situaciones que se están viviendo en casa, en la escuela. Ahorita, por ejemplo, hay una deserción enorme de chicos de las escuelas después de secundaria. A mí me refieren mucho a los chicos que están cansados de estudiar, que ya están fatigados, que ya no quieren seguir estudiando y cuando, pues, apenas están en secundaria, ¿no? Apenas llevan nueve años medios estudiados de todo un proceso y esta parte, pues, los va alejando y los va poniendo mucho más en peligro para el consumo de cualquier droga, ¿no? Entre ellos el alcohol y el tabaco, que pese a ser drogas legales, son legales hasta mayores de 18 años, pero es una cuestión que en México no se ha entendido, la legalidad dentro de este tipo de drogas. Entonces, al no ver la cuestión de riesgo. Pero está hablando de las drogas que son, o sea, el alcohol y el tabaquismo, son legales. Sí, sí, sí. Pero es como el inicio también a otras, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos chicos están hablando acerca de que la marihuana también es ya legal cuando no ha sido legal. Claro. ¿No? Está en esta parte todavía de ilegalidad, ¿no? Claro. Y es una cuestión que ya lo están manejando. Al no ver que hay un castigo o al no ver que hay un resguardo en cuanto al alcohol y al tabaco, pues, la marihuana es la más fácil para poder entrar. No, y luego se habla, ¿no? Que es mucho más sana, que es natural. Exacto. Pero yo siempre digo, a ver, o sea, las cuestiones que están pasando en estos días terribles del narcotráfico, o sea, cada persona que está consumiendo marihuana que es ilegal o cualquier droga es cómplice de esa terrible situación con Tadeo, con el bebé que murió. Exacto. Y no estoy contribuyendo al narco porque la marihuana es libre. La marihuana yo la puedo hacer, yo la puedo cultivar, yo la puedo. Y entonces se deslindan mucho de esta parte. Se deslindan de esa responsabilidad. Exacto, exacto. Pero. No estoy alimentando nada. En tu experiencia, ¿quiénes, quiénes nada más se quedan en ese paso de la marihuana y no prueban otras? Yo creo que un bajo 15, 10 por ciento. O sea, porque se abre la puerta a las demás drogas. Exacto, sí. Y nada más hacerse menso, la verdad, o sea, no contribuyo al narcotráfico, pero estás entrando en el camino. No hay ninguna percepción de riesgo ni de adicción en esta parte. Yo he escuchado a muchos jóvenes que dicen, oye, yo llevo, o señores, ¿no? Yo llevo 15 años consumiendo marihuana y no soy adicto. Perdón, el hecho de consumir durante 15 años una droga, eres adicto, quieras o no. Pero esa baja percepción de riesgo que hay, tanto con el alcohol, con el tabaco, como con la marihuana, y luego estas premisas que hace la gente en la calle de no me pasa o me cura, ¿no? La marihuana ahorita resulta que es la panacea de todas las drogas porque te cura todo, desde un cáncer hasta la infertilidad, ¿no? Y que es algo que los jóvenes lo van percibiendo como algo que no sucede nada, no pasa nada, que es un factor de riesgo muy fuerte hoy en día con los adolescentes, ¿no? No pasa nada. No le ha pasado nada a nadie. Algo que era una planta sagrada, ¿no? La marihuana. Exacto. Y tenía ciertas propiedades, pero hacía la vida, no hacía la muerte. Y ahorita en la parte de la comercialización, de todo lo que conlleva el consumo, así sea que la compres, que la siembres, lo que quieras, pues ya es algo que va hacia la muerte. Totalmente, claro. Sí, 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 porque no ves cómo se están echando a perder tus pulmones, por ejemplo, todo lo que está suscitándose por dentro. Y una de las cuestiones es como no lo veo, no lo siento, no es palpable, no pasa nada, no sucede nada. Pero es un pasito a retar a lo que es ilegal. Claro. O sea, ya lo naturalizo, ya lo vivo como algo permitido cuando no es permitido y cuando sí causa daño y cuando sí te está llevando a muchas personas, incluyendo a ti, entre las patas. Claro, claro. Y tratando de meterlo como algo que es, o percibirlo como algo que me va a divertir, como algo que es sano, recreativo. La palabra recreativo no tendría que caber en esta parte, ¿no? Claro. Y que es algo que, por donde está entrando el hecho del consumo de la marihuana, es que es recreativa, ¿no? O sea, hemos perdido de ir a jugar al parque, a jugar algún deporte, a realizar otras actividades por pensar que esto es recreativo. Sí, pero qué peligro, ¿no? Porque entonces, ¿hacia dónde estamos enfocando nuestra atención? De lo recreativo. Ajá. O sea, necesitamos consumir algo para poder sacar dentro de nosotros nuestra parte, valga la redundancia, recreativa, de disfrute, de diversión. O sea, qué triste, ¿no? No tengo la capacidad de sacar esa parte divertida de mí, necesito de consumir algo. Sí, 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 sí. Sí, en demasía. Y esto va creciendo, ¿no? Ahora sí que decía por ahí un amigo, ¿no? Las drogas son como la ópera. Siempre va encrechendo, ¿no? O sea, nunca va a bajar. O sea, esto siempre va a haber un consumo cada vez mayor y más alto y más duro. Ahora, una de las cuestiones que pasa con la marihuana es que la persona, pues, puede estar enfocada en sí mismo. Ajá. Decíamos del cristal, vámonos, ¿no? Me despotrico. Pero con la marihuana sí puedo estar en ese control que a lo mejor no me da o no tengo yo, no he creado yo ese control. O sea, es como si me tiran en su esferita. Claro, claro. Y la persona con consumo de marihuana siempre va a poner esa parte, ¿no? O sea, yo me controlo, no hay estrés, puedo vivir. No le hago daño a nadie, entre comillas, pero empiezan a robar en casa para consumirla. Claro. Y si se diera, ¿no? Porque ahorita también hay una calidad tan baja, una calidad tan baja que ahorita con 50 pesos, con 20 pesos, compras una bolsa para varios, varios días, ¿no? Oye, y también ya hay estudios, ¿no? Que el consumo de marihuana puede tender a crisis psicóticas. O sea, que sí, sí hay un afecto, una afectación en el cerebro real. Sí. El primer afectación en el cerebro es el deterioro de nuestra glándula hipófisis, ¿no? Donde están los recuerdos y las personas comienzan a tener esta parte de los recuerdos a corto plazo, los empieza a borrar. Ok. Entonces, yo algo que les digo mucho a los muchachos, la persona que consume marihuana te va a hablar de hace dos, tres años y te lo dice clarito. Como si fuera ayer. Ayer, ajá. Pero le preguntas de ayer y no se acuerda de nada. Ya se le borró. Y para él su lógica es, pues es que no es importante. No importa lo de ayer. Pero además es como engañarse. Se meten en su burbuja. Sí puede haber afectaciones en hipófisis. Sí pueden caer en un brote psicótico. Eso ya es comprobado. Entonces, si borras la memoria a corto plazo, ¿no? Es como si agarraras un borrador y borraras frases, digo, el guión de tu vida. Claro. Algo que está pasando en el momento, en el instante, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de vivir en el aquí y en el ahora. Y si te borras eso, entonces, ¿en dónde vives? ¿No? ¿Vives realmente? O vives realmente. O sea, ¿a qué voy? O sea, pensando en ese futuro al que nunca voy a llegar, ¿no? O la idea esta de que voy a ser más creativo también, que es algo que sucede, ¿no? A mí me han llegado pacientes que me han dicho, oye, yo pensaba que dibujaba padrísimo estando con un cigarro de marihuana. Y al otro día que veía, decía, oye, ¿quién hizo ese garabato? Pues es que lo hiciste tú. Y no recordaba en esta parte. Y fíjate, acá también nos están compartiendo. ¿Sería una distorsión del tiempo? Nos preguntan. Sí. Sí. Hacemos una paradoja totalmente, ¿no? O sea, ¿qué estoy viviendo? O sea, ¿o en dónde? O si estoy viviendo o no. Porque al final, pues no estoy siendo claro con mi realidad. No quiero enfrentar esa realidad tan dura que muchos la tenemos que enfrentar trabajando, la tenemos que enfrentar con los hijos, con la familia. Y ellos no quieren enfrentar esa parte. O sea, me borro. Me borro. Me voy a otro lugar. O sea, la marihuana es el borrador. Sí, me pierdo. Así como el cristal es el acelerador. El acelerador, claro. El acelerador para la muerte, la marihuana es el borrador. Así es. De la vida, entonces nos lleva a la muerte. Me tengo que ir a un corte, no sin antes recordarte el WhatsApp 3310-190712. Me interesa tu opinión para poder leerte y compartir con toda la audiencia. Regreso rapidísimo. Me voy al corte y regreso de volada. De tú a tú. Un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Justo a la mitad del programa. Hablando de tú a tú. Sobre las drogas. ¿Por qué la gente se droga? Con Federico Topete. Yo soy Pati López. Al micrófono. Y bueno, ya estamos viendo por lo menos dos tipos de drogas que se están consumiendo desgraciadamente de manera muy muy alta. El cristal y la marihuana. Y hay muchas más. Pero, Federico, ¿qué tipo de usuario es el que las consume? Mira, tendríamos que diferenciar. Hay que diferenciar. Hay que empezar a ver a nuestros hijos o a las personas que tenemos a un alrededor. Si una persona experimental, estaríamos hablando de no más de cinco consumos de alguna droga. Se queda solamente en la parte experimental. Los de uso, que son el experimental y el social. Podríamos entrar todas las personas que a lo mejor hemos consumido alguna cerveza, algún cigarro. Pero que únicamente lo haces de una manera moderada y socialmente aceptada. Y los de abuso ya estaríamos hablando de una persona ya con una posible dependencia. En donde aquí hay que hacer mucho hincapié con las personas que pueden todavía funcionar dentro de la sociedad. Y que a lo mejor como no han visto algún tipo de cambio a nivel físico o de daño. Siguen con el consumo, ¿no? Y son funcionales porque... A ver, no lo ven, pero sí lo hay. Pero sí lo hay. O sea, sí hay cambio físico, psicológico. Pero una cosa es que no se den cuenta. Que no se den cuenta, exacto. Hay mucha gente que sí me dice, que me ha dicho, oye, si no me dicen que tengo cáncer por fumar, no tengo nada. Claro. No, cuando a lo mejor ya dejaron de percibir sabores, ya dejaron de percibir olores, ya tienen un daño pulmonar, ya no pueden correr, ya no pueden caminar. Y tienen tapones a nivel de venas y demás. Pero como ellos no lo perciben, no pasa nada. Y son funcionales. ¿Por qué? Porque tienen un trabajo, porque tienen una familia, porque cumplen, ¿no? Dentro de las reglas establecidas de la sociedad. A ver, este punto, porque son funcionales. Funcionan, claro. Pero, pero no efectivos. Pero no efectivos, así es. Porque empiezan a ver que la familia ya les empieza a llamar la atención, ya les empieza a, pues, simplemente a reclamar qué es lo que está sucediendo. Pero ellos hacen todo un mecanismo en donde dicen, no es cierto, no pasa, son, la, la problemática es tuya, no es mía, ¿no? Pero funciona, ¿no? Y el disfuncional, que en drogas como el cristal se ve a muy corto plazo, el disfuncional es aquella persona que, pues, obviamente ya no va a funcionar, ¿no? Ya deja el trabajo, le das un trabajo y a los 15 días truena o comienza a robarse cosas del trabajo o comienza a dañar a personas en el trabajo. Esta parte delictiva, ¿por qué? Porque necesita estar consumiendo droga, ¿no? O sea, es como ir destruyendo lo que hay alrededor. Sí, 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 comienzo a perder todo, ¿no? Simplemente se puede ver en el alcohol, la persona que se alcoholiza todo el fin de semana y hace el llamado San Lunes, ¿no? No puedo ir a trabajar, ¿por qué? Me reporto enfermo, me reporto con mi N cantidad de cosas, ¿por qué? Porque no quiero ir a trabajar, estoy crudo. Mi cuerpo ya no. Y es válido, ¿no? Entre comillas. Que no se borracha, ¿no? Tal cual lo hemos puesto como el San Lunes, ¿no? Sí. Y luego viene la famosa semana del bebedor, por ejemplo, ¿no? El miércoles dos por uno, el jueves bebes, el viernes. Y la cosa es poner algo para poder consumir, consumir alcohol. Fíjate, aquí me dicen, hola, buen tema. Hoy los jóvenes no lo creen. Ellos dicen que no les hacen nada. Yo les digo a algunos que se les va a secar el cerebro y nada más se ríen. Claro, exacto. La mala desinformación de los medios en cuanto a internet, por ejemplo, este, el mal uso que se le da también a esto ha hecho que la mala información se permee, ¿no? Yo he llegado a dar pláticas, nos dedicamos a dar pláticas preventivas en las escuelas. Y ellos llegan con un bagaje de investigaciones, ¿no? Sabes que averigüen tal página, en tal página, en tal página y no es cierto. Y empiezas a averiguar acerca de esas páginas. Y claro, o sea, ¿y qué páginas? No son Google Academic. Exacto. O sea, es páginas donde cualquiera puede subir información y no porque está en la red. O que están a favor de la droga. Claro. Y que nunca le van a poner tache o lo malo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esta parte. O sea, hasta las cosas buenas hay que verle la parte mala. Así es. Simplemente voy a beber agua, no puedes pasarte de un litraje al día porque te empieza a dañar también a ti el agua, ¿no? Claro. Entonces, si con el agua pasa esto, pues obviamente con las drogas va a pasar mucho más, ¿no? Pero esta percepción de riesgo es muy baja. Y fíjate, aquí me preguntan, así como muy específico, y creo que es una pregunta que viene de Estados Unidos. Dice, hola, ¿por qué se drogan? ¿Cuál es la razón? Puede haber un sinfín de razones, ¿no? En muchas ocasiones las características de la personalidad, ¿sí? Es multifactorial la violencia que puede haber en casa también. También el hecho de que no haya alternativas de vida, de trabajo, de una vida sana, ¿sí? La falta de uno de los padres, de familia. Pues es todo, o simplemente algo que no denota mucho el mexicano, enfermedades o trastornos mentales. Que no nos ponemos en ese hincapié, ¿no? En otros países sí vas al doctor o vas al psiquiatra como ir al dentista. Aquí no, aquí te da miedo. Es más, no vienen con nosotros los psicólogos, ¿por qué? Porque nos están locos, claro. Sí, entonces desde ahí ya no comienzas a percibir que a lo mejor arriba algo no está funcionando, ¿sí? Hay muchos chicos, por ejemplo, con trastornos de déficit de atención, con hiperactividad, que su droga favorita, marihuana. Claro. Me mantiene al día, no hago nada y estoy bien. O sea, más bien, borro el día. Exacto. Borro el día. Como no estuve medicado, pues me mantengo en una zona de confort maravillosa, ¿no? Claro. Y no veo esta parte y se viene, como les decía, esta cuestión multifactorial. Eso, o sea, realmente cada caso, así como cada persona, es distinta. Pero sí, sí tiene mucho que ver con esas carencias, con esas deficiencias, con eso que quieren buscar afuera que no se atreven a resolver dentro. Y por eso en la etapa de la adolescencia, que es la parte en donde estás muy ambivo, ¿no? No sabes qué eres, qué quieres tomar parte. O sea, pongo las cuestiones de casa que me enseñaron con las cuestiones de fuera que me están enseñando y los pongo en una balanza, pero comienzo a ver que gana lo de afuera a veces. Claro, porque lo naturalizan. Exacto. O sea, es, pero ¿qué tiene? Solo es un porro, ¿no? O sea, que es un churro, que en nuestra época se llamaba churro, ¿no? Sí, sí. De marihuana. Porro, churro, claro. Sí, sí, sí. Y al final es, bueno, lo hice una vez, no pasó nada. Sí. Pero no sabes todo. Pero sí me gustó, ¿no? Ajá, me gustó y, bueno, pues, mi abuelita lo consumía, por ejemplo, ¿no? El brebaje típico de las abuelas, que era marihuana con alcohol para las reumas, que al final nunca les funcionó de nada. Ok. Sí, pero cuando les quitaba el doctor la marihuana con alcohol, resulta que salían las verdaderas enfermedades. Así es. Porque algo estaba ahí. Que no lo estaban, o sea, no dejaban que llegara el síntoma. Ajá, exacto. Y es algo que le pasa mucho a un mexicano, ¿no? O sea, no quiero que llegue el síntoma de la tristeza, no quiero que me peguen los dolores de la separación. O sea, somos bien sacatones. Síntoma, exacto. O sea, es como, duérmeme. Y la droga es maravillosa. Por eso el alcohol es la droga número uno consumida en México, ¿no? Claro. El fin de semana que puedo estar conmigo, con mi familia, con mi vida, no quiero. No. No quiero y me drogo. Lo hago ficticio. Exacto. Y toda la semana me la llevo quejando porque estoy cansado, tengo sueño, ya estoy viejo, ya estoy grande, pero el fin de semana son las seis de la mañana y nadie te mete de una fiesta. Claro. Eres el más joven, eres el más jovial, eres el que no tiene problemas. Y le sacateamos a esta parte, como tú bien dices, ¿no? De no poder llegar a caer. Y no nos vemos la tanta capacidad. Bueno, pero fíjate, no poder llegar a caer, pero realmente ya estamos abajo. Claro. Y hasta caíste mucho más. Sí. Pero no alcanzo a ver qué tanta resiliencia puedo tener. No percibo esa parte. No percibo la cuestión de qué tan maravilloso puedo salir adelante de mis problemas y me caigo. Fíjate, lo dijiste, me encantó, ¿no? Las abuelitas del alcohol con marihuana para las reumas y lo que se genera tapar los verdaderos síntomas de las enfermedades. Exacto. Sí. Y muchas veces los síntomas no son malos. Los síntomas son, nos dan aviso, nos traen el mensaje de aquello que podemos ir mejorando. Y de igual manera, o sea, si borro, si borro el día o me lo acabo rápido, pues no estoy viviendo. Sí. Sí, sí, sí. Estoy sobreviviendo y no estoy viviendo y no me doy chance de escuchar muchas veces lo que mi psique, mi alma o mi cuerpo me quiere decir. Sí, sí, sí. Pues la misma enfermedad también es un aviso, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, la diabetes y se cuida, comienza a vivir un cuidado, una alimentación sana, ejercicio, dices, órale, eso es vivir, ¿no? Así. Pero a veces no tenemos que hacer que llegue una enfermedad para darnos cuenta. Es que es curioso, ¿no? Porque a veces tenemos la idea, cultura, de que se nos dio la vida para gastarla. Ajá. O sea, para que la gastemos rápido, ¿no? En los consumos de todo tipo, o sea, como que acabatela. O sea, y no, la vida se nos dio para vivirla. Claro. Para disfrutarla. Y disfrutarla y cada momento, ¿no? Es como vivir, yo le digo, esa vida como de supermercado, ¿no? Córrele, vete a pasillo dos, vete a pasillo cuatro, vete, espérame, disfruta. Vamos despacito. Vete despacito, pues sí, bebiendo, ¿qué vas a comprar? ¿Cómo lo vas a comprar? ¿Cómo lo vas a disfrutar? Así es. Bueno, es que yo creo que nos va a alcanzar este programa, porque me encantaría que nos fueras explicando en unos siguientes programas qué efectos tiene cada una de las drogas. Ahorita nos enfocamos prácticamente en tres, ¿no? El alcohol, la marihuana. Y por el día del tabaco, ¿no? Sí, claro. Por el día mundial sin tabaco, que cuatro mil sustancias químicas metidas en cada sorbo, habla de mucho daño en el cuerpo humano, ¿no? Nos gastamos la vida, insisto. Nos queda un bloque. ¿Qué te parece si el siguiente bloque hablamos de qué podemos hacer? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protegemos de esto? Claro que sí. ¿Cómo te proteges tú? ¿Cómo proteges a tu familia? Claro. Y, bueno, pero antes de irme al corte, yo quiero saludar a las personas que nos están siguiendo también a través de Facebook Live. Lili Ruiz Úñiga, un abrazo, Claudia Gómez y todas las demás que están aquí con nosotros. Me voy al corte, regreso con que el mundo se entere porque tengo vallas felicitaciones y peticiones de saludos. Vamos a un corte y regresamos. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 36298780 o envía un WhatsApp al 3314-1485-47. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere, que no se pierda el motivo para felicitar a una huereja espectacular, lindísima, por dentro y por fuera, con mucha, mucha actitud para poder sembrar en cada una de las personas algo muy, muy especial. Estoy hablando de Natalia Rico. Muchas, muchas felicidades. También otra mujer espectacular, Rocío Encarnación, un abrazo, un beso. Francisco Ornelas, que la pases de manera increíble. Carmen Yolanda Félix, también es tu cumpleaños. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella. Y también un saludo que me están pidiendo para Luis y familia Puertagrande, Jalisco. ¿De quién manda este saludo? Es de Diego. Muchas, muchas felicidades también. Acá otra felicitación muy especial es para Federico Topete, el que está enfrente de mí, porque ayer fue su cumpleaños. Muchas, muchas felicidades, Federico. Acá también nos presumen 20 años de casados. Nora y José Luis, felicidades. Dice que la ama. Soy José Luis, me pone. Bien, pues seguimos, seguimos. Fíjate que hermoso es disfrutar la vida, ¿no? Y hacer algo buena con ella y dejar de gastártela. Porque el tema es, ¿por qué la gente se droga? Y ahorita en este último bloque, Federico, no sé si te parezca que vayamos viendo cómo nos podemos proteger, qué hacer. Centros de Integración Juvenil manejan normalmente algunos factores protectores. Entre ellos, pues obviamente el primordial, la autoestima. Cómo estamos con nuestra autoestima, cómo nos valoramos, cómo nos cuidamos. En muchas ocasiones se pierde desde ahí el enfoque, ¿no? Y pensamos que no nos hacemos daño cuando lo estamos haciendo. Claro. La autoflagelación, esta parte de autoviolentarnos mediante la droga también, tiene que ver mucho con esta parte de autoestima, ¿no? No tendríamos por qué estar generando este tipo de incertidumbres, de daños propios. Mejor sería revisarnos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la droga, no? Cuando los pacientes llegan con nosotros, mucho de lo que tiene que ver con el consumo es la autoestima completamente. Se eleva la autoestima y como por arte de magia comienzan a dejar el consumo. Ya no hay esa parte de... Porque lo decíamos en unos bloques anteriores, ¿no? O sea, buscan afuera lo que está adentro. Entonces, si adentro está lleno, está satisfecho, está un nivel alto de autoestima, pues ya no hay que buscar afuera sustitutos. Claro. Y entender que la autoestima tiene que venir desde lo que somos, ¿no? No desde lo que los demás creen, ¿no? Los demás simplemente me comienzan a utilizar, decía Jorge Bucay, como... O los comienzo a utilizar como ese espejo, ¿no? Que realmente necesito observarme en ellos que estoy creciendo, que estoy madurando, que estoy siendo alguien útil en esta vida que en algún momento se me va a acabar muy rápido, ¿no? Entonces, la autoestima es el primero. Tengo una baja autoestima, voy a estar muy vulnerable. Tengo un hijo con baja autoestima, va a estar muy vulnerable a cualquier tipo de consumo. Alcohol, tabaco. Claro. Y bueno, entonces hay que trabajar con la autoestima. ¿Y cómo le hacemos? O sea, me refiero a... Obviamente, yo estoy convencida que la terapia no es para locos. Es para gente que quiere estar mejor. Claro. Y ser. Y ser. O sea, ser y crecer. Entonces, eso me queda claro en este sentido. Pero, ¿cómo le podemos hacer? Aparte de trabajar esta parte con nosotros. Y esta cuestión es importante, ¿no? ¿Cómo llegar a ser? ¿Quién quiere ser? Sí. O sea, ¿quieres ser todo lo que te sucedió de niño? ¿O quieres ser esta parte de grande? Esta cuestión que tienes hoy en día, tu trabajo, tu familia. O si estás solo, pues también quieres ser esa parte adelante, ¿no? Es maravilloso estar solo. Creo que es un médico muy bueno, ¿no? Es un muy buen chamán la soledad, ¿sí? Para poder reencontrarnos. ¿Qué queremos? Sí, yo le pregunto mucho a los chicos y a los adultos, ¿no? A los adultos les pregunto, ¿hace 10 años estás en el momento en el que quieres estar? ¿Así te querías ver ahorita? Ay, qué padre ejercicio. ¿Qué te faltó construir, no? Y a los chicos también les hago cerrar los ojos y es, ¿cómo te quieres ver dentro de 10 años? ¿No? O sea, ¿te imaginabas hace 10 años que ibas a estar como estás ahora? Sí, claro. Y es como querías estar. Y hay muchos que me dicen, oye, no es cierto. Y luego para el futuro, ¿no? Ajá. Hay muchos que me dicen, oye, no es cierto, yo no quería estar así. Me perdí. ¿Y dónde me perdí? Pues comiénzala a buscar. Si no puedes solo, ve con un terapeuta, ve con un psicólogo, habla. Pero comienza a buscarte. Oye, Federico, ¿y cómo, cómo en casa? En casa, dos preguntas, voy por la primera. ¿Qué señales tenemos que estar alertas? ¿Por qué obviamente siempre como mamás, como papás, como abuelitas, como tú? Ay, no, en mi casa nunca, ¿eh? Y los míos menos, ¿no? O sea, siempre nos tapamos. Queremos tapar el sol con un dedo. Y mis hijos, mis nietos son incapaces de. Y cuando ya nos dimos cuenta es porque ya están hasta el fondo. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo estar atentos? Primero no hay que minimizar cualquier tipo de comentario que pueda haber con los jóvenes, ¿no? Yo veo muchos niños que me dicen, oye, es que yo le digo a mi mamá que no me siento a gusto con mi físico. Y mi mamá me dice solamente, ay, no te preocupes, ya crecerás. No, espérame, hay que ponerle hincapié. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está viendo ese físico que no le gusta desde ahí, no? ¿Qué está sucediendo? Las cuestiones de bullying, ¿no? Que hoy muchos, muchos, y la parte del masculino se denota aquí, ¿no? Muchos hombres dicen, ay, a mí me trataron peor y veme, soy un empresario, me fue muy bien y ahora le llaman bullying y no sé qué y se quejan de todo. Espérame, es que es, la vida de hace 30 años es muy diferente a la de hoy. Y luego decimos, es que en mi época, a ver, no, o sea, es nuestra época ahorita, unos como adultos y otros como chavos, pero es en la que vivimos. Entonces, hay que ponerle hincapié en eso, papá, me está pasando esto, papá, me está pasando aquello, siéntate a platicar con ellos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras a solas en tu cuarto? Puede ser lo más absurdo, ¿no? Ay, es que el niñito de cuarto año me dijo que quería ser su novia, pero ya lo había agarrado de la mano de otra niña. Claro, o no me pusieron like. O no me pusieron like, exacto, ahorita en las redes sociales, o no me dan seguir, ¿no? O no tengo tantos amigos como mi amiguito, o sea, todos esos tipos de cuestiones que en nuestro tiempo. Estás hablando que tenemos, si en el primer bloque nos compartías que se inicia a los 12 años, pues entonces esos 12 años hay que estar sumamente cerca. Exacto, sí, y desde antes, ¿no? O sea, el cambio que tiene el niño, por ejemplo, del kinder a la primaria es álgido, ¿no? O sea, ¿qué sucedió con este niño que era feliz siendo niño? Y entra otra etapa y ¡pum! Oye, ¿y las amistades? Hay que comenzarlas a conocer también, ¿no? Que es otro de los factores con los que protegemos. ¿Cómo estoy viendo que mi hijo o mi hija está haciendo la parte social? Porque hay muchos niños que dicen, no, mamá, es que en el Facebook me reconocen. Claro. Ok, ¿y en la cuadra? En la cuadra nadie te conoce porque no sales, porque no haces esta sociabilización. Y obviamente los estrategas hoy en día dicen que quien no sepa hacer socialización, pues no va a vender su trabajo en un futuro. Claro. Porque se va a tener que hacer esta parte. Sabemos que el ser humano es biopsicosocial. Claro. Entonces, si esa parte la nulificas, entonces no está uno completamente íntegro. Claro. Y a veces queremos ponerle cosas a los niños que no van, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho a mi niño de cuatro años que me dice, conoce a un niñito en la parada del camión y dice, es mi amigo. Maravilloso. Pero hay papás que dicen, no, ese no es tu amigo. Claro. El amigo es el que dura. Ay, espérame, no le des una explicación que él no quiera. Claro. Ese es su amigo. Y él que comienza a interactuar. Claro, y después va a ir identificando quiénes son sus amigos y qué nivel de amigo alcanza, ¿no? Así es. Entonces, esa parte social es otro factor protector. La comunicación de la familia, de lo que estábamos hablando. Hay que comunicar todo. En la familia nos hemos olvidado de comunicarnos. Claro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Puros clichés. Y todos estamos bien. Leo, yo le digo a los padres cuando voy a escuela para padres, ¿no? Llego con los papás y le digo, ves a un señor tirado en una cama de urgencias de Cruz Roja y le preguntas cómo está. Bien. Bien. Bien, ¿qué? Sí, sí. No, todo cortado. Bien fregado, ¿no? Si me dice estoy bien fregado, pues se la creo, pero bien no está. Entonces, nos hemos caído mucho en eso y en la comunicación familiar no se puede caer en esa parte. Se tiene que hablar. Y exacto, se tiene que hablar y se tiene que permitir hablar. Claro. De cómo me siento hoy. Porque lo hablamos en los bloques anteriores. Somos bien sacatones y se trata de emociones. Ay, no, no, todo está bien. Se cae el chamaco. Ay, no, no pasó nada. No, no, sí, sí pasó. O sea, hay un morete tremendo, un chipote. O sea, sí dolió y te duele. Estás bien, hijo. Se le perdió el juguetito, le dolió también, déjalo que llore. Ay, solo un juguete. O sea, te compro otros diez, ¿no? Eso no es la idea. La idea es que el niño desde ahí comience a crear, a basificar su resiliencia, ¿no? O sea, esas pérdidas. Se nos está yendo el tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en Centros de Integración Juvenil, que tiene centros en varios lugares de la ciudad. Estamos en Guadalajara Centro, que está muy cercano al Parque Morelos, ¿no? Estamos en Zapopan, en las instalaciones del DIF Zapopan, a espaldas. Estamos en Tlaquepaque, que está cerca de Revolución, del Nodo Revolución. Y estamos nosotros, que somos Guadalajara Sur, que estamos en la Nogalera. Lázaro Cárdenas y 18 de marzo. ¿Cualquier persona puede ir? ¿Cualquier joven? Cualquier persona, sí. ¿Se llegan y tocan la puerta ya? ¿Se llegan y tocan la puerta ya? Sí. ¿No hay algún teléfono? ¿Alguna página? Normalmente nosotros lo que manejamos son pláticas informativas los martes a las 5 de la tarde y los viernes a las 9 de la mañana. ¿Tiene algún teléfono? Claro que sí. ¿Cuál es? Claro que sí. Es el 3670. Bueno, no importa, pero en Facebook sí está. Sí, sí, claro. Y es C-I-J-Guadalajara Sur. C-I-J-Guadalajara Sur, así es. En una sola frase, yo quiero que nos digas de qué nos dimos cuenta hoy. Nos dimos cuenta de que no estamos planteando bien la parte de las drogas, ¿no? No tenemos una verdadera supervisión en ellas con los hijos. En la sociedad se está perdiendo el factor de riesgo y de protección también. Entonces, es algo que se está suscitando mucho y se están elevando los consumos a muy bajas edades. Ok, pues no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por darnos esta hora que yo estoy segura que tú que estás del otro lado del micrófono, del otro lado, pues te quedas con mucho, al igual que yo. Muchas gracias, Federico Topete de los Centros de Integración Juvenil. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Y gracias a Giovanni que está en controles, Rosy Muñoz en producción, una sorbidora, Patti López al micrófono. Yo te espero mañana. Tenemos un tema. Vamos a hablar del ADN del emprendedor, qué es lo que tiene que desarrollar en su persona para poder emprender exitosamente. Te espero mañana al punto de las 7. Bueno, después del noticiero. Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós.